Buenos días amigos televidentes. En estos momentos vamos a conocer la famosa virgen aquí en la cantera. Estamos en el pie de la misma. Aquí vemos allá donde está la entrada, la loma de ahí. Estamos en el pie de la cantera. Ustedes se acuerdan del pasado programa que estuvimos presentando a los bomberos que vinieron aquí a acudir un llamado de incendio el pasado lunes en la noche. Y vamos a darnos cuenta donde era que estaba el incendio. Eso era lo que se estaba incendiando. Y parte de la comunidad con cubetas en mano pudo apacar en lo que los bomberos llegaban. Todo esto ahí arriba. Pero además de esto vamos a conocer la famosa virgen de Guadalupe donde ya varias personas han hecho procesiones. Han venido a hacerlas. Así que vamos a subir por aquí. Subo por aquí. Está muy lindo aquí. Podría ser una especie de mirador. Sería muy chulo. Por aquí se subieron los bomberos para mitigar el incendio. Miren los estragos ahí donde están. Bien, este es el camino. Este lo han marcado en forma de escalerita. Ahí vemos otro camino por donde también se puede llegar. Vehículos por allá adelante. Allá vemos la entrada. Y de aquí se ve Río San Juan completo. Pero vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo para ver cómo se ve Río San Juan desde aquí arriba. Hasta que se ve la loma de la famosa cantera desde allá de Río San Juan. Se ve. Seguimos caminando. Caminandito. Más estrago del fuego el lunes. Ya volteamos para atrás. Ahí se puede apreciar la cantera ahí debajo. La comunidad. Allá Río San Juan completo. Vamos a acercarlo un poco. Ahí vemos la bahía donde está la Acapulco. Parte desde la zona del municipio de Río San Juan. Seguimos subiendo. Ahí vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe. Wow. Una promesa. Bien. Bien amplia. Ya llegamos al pie. De bien. Aquí hay bancos de concreto y de madera. Y aquí es donde vienen a traer los velones. Donde vienen a cumplir sus promesas. Vamos a entrar. Aquí estamos viendo. Velones. No hay ningún incendio. Una caja de fósforo. Hay más velones ahí. Y aquí vienen a traer promesas. Caminando ahí. Aquí está la imagen. Wow. Solamente tenía la oportunidad. De aquí. Ya encima. Vemos a Río San Juan. Vamos a acercarlo. Vamos a acercarlo. Ahí. El Hotel Valle Blanca. Ahí están los barcos. Allá está el Hotel Valle Blanca. Hotel Valle Blanca allá. Impresionante. Ahí está la playita de los minos. Los barcos. Ahí está la otra playa. Este es Río San Juan. Y esto desde la cantera. Wow. Estos son los franceses por ahí. Proyecto. Y volvemos aquí. Y ya usted vio a Río San Juan desde la cantera. Si no tenía oportunidad. ¿Cómo se ve? Toda esa zona desde aquí arriba. Esta es la Virgen de Guadalupe en la cantera. Impresionante. Señores. Así que estamos viendo. La autopista. Ahí está la autopista. Vamos a ver si cruza algún vehículo. Para que ustedes lo puedan apreciar. Pero aquí está la comunidad de la cantera. Aquí debajo. Salud. Allá arriba. Me verán ustedes. Está por ahí. Creo que no. Bien. Entonces señores. Usted conoció ya. Esto aquí. Una vista hermosa. Aquí vienen a obrar. Es que estaban limpiando esto ahí. Allá está la entrada. Este caminito. Sube por ahí. Sube por aquí. Y aquí llega. Se sienta. Y aquí está. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe de la cantera. Increíble. La cantera. La cantera. La cantera. Esto es la provincia de España. El paraje de la cantera. Donde vienen a hacer procesiones. A traer velones. Cumplir promesas. Diferentes lugares. Diferentes rurales. Wow. Que hermosura. Un letrerito hay aquí. Vamos a ver que dice el letrero. Dice. Primera. Mananitas a la Virgen de Guadalupe. Diciembre 12 de 2005. Ok. Primeras. Mananitas a la Virgen de Guadalupe. Diciembre 12 de 2005. Bien. Así que ya ustedes saben señores. Esto lo conoció aquí. Con Javier Ferreira. Con Sabro 81. Faro Vision.